Por el momento, no se sabe nada con el sentimiento de mi hija que iniciamos el Recursos de Amparo en noviembre, no tenemos ningún tipo de respuesta. El Recursos de Amparo salió a favor nuestro dos veces, están aplicando las multas, absolutamente todos, fui a Defensoría del Pueblo, me están tratando de ayudar a la superintendencia de salud y labor social sin dar ningún tipo de respuesta. Todavía no está aprobado lo que es el equipamiento de Amparo, una medicación, un preparado médico que ella necesita, un preparado farmacia, perdón, que ella necesita, tampoco me lo están queriendo cubrir. Ahora me rechazaron las acompañantes terapéuticas, eso también me está atrasando cada vez más las situaciones de mi nena, así que cada vez se está atrasando todo más. Me están entregando los pañales con un mes de retraso también. Cada vez más es desastrosa la situación con Ochoca. Nosotros no queremos permitir, tratamos de darle nosotros como papás lo mejor que podemos, pero queremos darle más, y lo que es que corresponde, porque realmente le están sacando sus derechos a la nena, más allá porque ella tiene un certificado de discapacidad, y le tienen que cubrir todo al 100% y no lo están haciendo. Están mirando para el otro lado y están haciendo de abandonar una persona a una nena de 4 años. Con respecto al tema de la silla, ¿tampoco pudieron tener respuesta en este tiempo, Micaela? No, no, totalmente no. Ningún avance hay. A mi hija, cuando la alzamos a UPA, se le ponen las piernitas moradas cuando la tengo, y eso es por la falta de estar parada. Y en uno de los equipamientos que se pide se llama un bipestador, para que se esté parada, justamente para que no le pasen esas cosas. Y yo sinceramente, ni yo ni mi marido queremos que me sigan agravando las situaciones de mi hija, porque esto no es de que me lo aprueban hasta mañana tengo la silla. Como es todo importado, hay que ver que no me trae la arruana, es un montón de cosas. Yo de acá, a que me lo aprueben, y a tener el equipamiento, va, de que mi hija tenga el equipamiento, va a pasar mucho tiempo. Viene desde abril del año pasado, el juicio lo empezamos en noviembre. Anteriormente estuvimos con cartas de documentos, siempre fuimos de buena fe a hablarlo, nunca fuimos a ser líos a la verdad social, nunca faltamos al respeto, pero evidentemente ellos nos vieron la cara, para no decir otra cosa. Porque es totalmente nefasto lo que están haciendo.